Primero, dejar en claro que este grupo de amigos, fraternidad, que será el mal llamado comité cívico, no representan a nadie, no representan a los verdaderos cruceños. Y dejar en claro también que estas mismas personas, en el 2019, hicieron el golpe de Estado. Hoy, el pueblo cruceño ya no es OPA. El día del paro, el día lunes, el pueblo normalmente salió a trabajar. El día de ayer, los cruceños nos hemos movilizado. Vamos a defender de este tipo de personas a Santa Cruz, a Bolivia. Desde el 2019 solamente se han dedicado a hacer paro, paro, perjudicando la economía de Santa Cruz, perjudicando la economía de toda Bolivia. Es por ende que lo mismo que está pasando en el 2019, con paro y bloqueo, sino con otra excusa. Ahora están utilizando el tema del censo. Los cruceños queremos el censo, pero un censo bien organizado, en consenso, solucionando toda la problemática de los límites, el cual garantice un censo en el cual no solamente ganemos los cruceños, todos los bolivianos. Es por ende que nosotros no nos preocupa que estos tipos, mal llamados comités cívicos, se estén reuniendo. Santa Cruz quiere trabajar. Santa Cruz ya no quiere problemas.